muy buenas noches les habla NGK es un placer para nosotros que ustedes estén viendo esta noche nuestro capítulo número 15 increíble el programa número 15 ya muy contento y quiero decirle que lo hacemos con mucho amor con mucha ternura y sentimos ese placer que sabemos que ustedes no están viendo por la pantalla chica a través de nuestro canal de youtube todos los domingos a las 8 de la noche el programa se trata de temas de desarrollo personal terapia de música y consejos así que yo yo les digo a usted o les pregunto que les hagan saber a sus amistades familiares este programa es todo positivo y que a lo mejor pudiera o pudiese colaborar para que sus vidas sea mejor y que el ambiente familiar y con sus amistades a través de nuestros consejos sea positivo en general así que espero les guste en y que nuestro primer tema de desarrollo personal quisiera hablarles de un tema que una vez una amiga que estimamos mucho llega hacia mí me dice en y quisiera quisiera hablarle algo y para ver que tú me des tu opinión que tú me dices mira yo tengo una amiga muy muy cercana a mi mejor amiga y siempre ya me está invitando a salir a fiestas reuniones a juntarnos con otras amigas amigas amigos y yo 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 no quiero salir con ella porque porque ella es más atractiva que yo ella es una mujer muy querida que llama mucho la atención y yo me siento que ella es mucho más bella que yo y no quiero salir porque me siento me siento que estoy de más en el grupo y nadie me mira nadie me habla pues amiga quiero decirle que lo importante no es que miren a una persona ya sea una chica o un chico con una atracción carnal una atracción de una noche y no estoy diciendo que eso pase con formiga lo importante para ti es saber que tú tienes un valor que tú eres hermosa por dentro y tienes tus cualidades nadie es más atractivo que otro o más inteligente o más más que se yo no somos iguales y aparte para los gustos los colores a lo mejor cuando están en grupos en fiestas tú siente eso que todo el mundo está mirando a tu amiga porque tú la ves muy atractiva comparada a tu persona pero pudiera ser que solo la miran carnalmente no la miran con ese detalle de mujer para un hogar y no estoy diciendo que tu amiga es mala o buena en realidad no la conozco pero lo importante para ti es sentirte que tú vales mucho que tú eres graciosa que tú tienes muchas cosas que brindar para cualquier caballero caballero que se te acerque con buenas intenciones y también quiero decirte que cuando uno sale a lugares a divertirse a charlar a socializar con amistades creo que no es bueno salir a buscar no es bueno ser pesca o cana para otras personas que están pescando creo que las amistades ya sea con futuro a tener una relación personal para tener pareja no se busca todas esas cosas el amor la ternura el cariño el querer vienen solo vienen cuando tú menos te la imaginas no es porque fulano fulano la vio y toda es todo es la atención para esa chica a brindarle el trago a pedirle el teléfono a establecer una conversación y tú en tu mente crees que porque no hablan contigo tú eres más fea que ella o no eres atractiva mira no es así todos somos iguales y para los gustos te hicieron los colores a lo mejor tú tienes muchas personas que te miran preciosamente de aquí de tu cabeza de lo que tú das de lo que tú eres y no de una forma carnal así que sal con tus amistades sal con tu bella amiga sal con tu mejor amiga y no destruya ese lazo familiar ese lazo de amistad porque a lo mejor y yo estoy seguro que ella no lo ve de esa manera es cuestión de tener ese pensamiento en tu mente así que vamos a borrar eso que tú eres una persona muy bella en GK consejo número uno cuando el río suena es porque piedra trae es un viejo refrán un viejo dicho que escuchamos siempre es de nuestros padres abuelos amistades tíos y en realidad lo que quiere dejar dicho es que cuando nosotros oímos un rumor ya sea en cualquier sitio de trabajo de casa en la oficina donde elaboras con otros compañeros y suena algo un rumor hay que estar pendiente no con una malicia sino que si la gente comienza a comentar lo que le llamamos chismes siempre hay algo en verdad a lo mejor como se dice o se dicen las cosas no es la forma verdadera 100% pero siempre hay algo que puede ser verdad lo mejor es siempre quedarse calladito analizar y dejar que las cosas pasen porque en realidad si cuando el río suena es porque piedra trae casi siempre es así en GK tema de terapia musical les voy a contar una no es una historia porque es algo verídico que me pasó trabajando en lo que se le llama aquí en Estados Unidos un nursing home es una casa de envejecientes donde es donde es estilo hospital es que los invejecientes viven ahí los familiares los visitan aquellos que tienen los amigos visitan a esas personas que son residentes ahí y nosotros trabajamos por muchos años dando terapia musical y terapia de recreación en nuestros comienzos una vez siempre iba donde una paciente que la invitaba a los grupos de terapia todos los domingos y nunca tuve la suerte que esa persona esa persona me dijera si quiero ir a tu grupo al contrario un día me agredió personalmente físicamente me tiró un libro a la cabeza el cual sangró un poquito y me tiró un café en mi camisa y sobre el pantalón gracias a Dios que el café no estaba tan caliente pero ¿por qué lo hizo? y yo siempre pensé en aquel entonces ¿por qué lo hizo? si yo solamente quiero proveer mi trabajo terapia para curarles a tener una vida más elocuente pero también hay que comprender que cuando las personas están viviendo en una casa de envejecientes tienen ciertas frustraciones porque a lo mejor las amistades o familiares no la visitan a diario y a la cabeza es un mundo donde estamos así agumorados uno piensa muchas cosas y a veces no quiere participar de grupos de ninguna índole para eso estamos los terapistas aquellos los psicólogos los psiquiatras volviendo al tema ese paciente me agredió y mira yo lo reporté ni nada son cosas que pasan a veces y yo seguí mi trabajo todos los domingos o los días que me tocaban la terapia y iba a su habitación a su cuarto y la invitaba y nunca me decía que no me cerraba los ojos me hacía ademanes vete no quiero saber de eso tú lo que haces es pura para no decirle la palabra pero yo en mi mente dije yo tengo una meta inclusive en las metas que uno escribe en los libros de récords de cada persona que usted le da la terapia la meta mayor mía era por lo menos que ese paciente fuera a mis grupos aunque sea una vez al mes o dos meses pasó creo que más de un año y fue tanto así que un día que voy y paso por su habitación yo no entre pero si la paciente me llamó y me dijo ¿qué es entonces? me dice señor NG voy a ir a hablar con usted mira quiero pedirte perdón quiero pedirte excusas de la forma que yo te he venido tratando hoy en día comprendo que tú solo me has querido agradar estás haciendo tu trabajo y por lo que oigo de mis compañeros aquí residentes están viviendo aquí cuando nos unimos con otros grupos a beber café están tan contentos cuando tú estás haciendo el grupo y ellos me cuentan que cantas que tocas su música a ese grupo y le haces preguntas de canciones etcétera pedagógicamente y yo en realidad quiero pedirte perdón quiero pedirte que por favor me dejes estar en uno de estos grupos yo te prometo que voy voy a estar calladita escuchando tu música lo que tú dices quiero en realidad pertenecer a tu grupo porque las cosas que escucho son de aliciente y veo que todas mis amistades tienen una mejor vida una mejor socialización y dicen que es a través de la música y como mi señora yo le voy a decir que no como humano como trabajador mental ese era eso era lo que yo buscaba no se lo dije a ella pero la abracé y ella me abrazó y ella gritó le salió en sus lágrimas me pidió perdón yo le dije señora usted es como mi madre usted es como una tía querida usted está bienvenida a todos los grupos que yo haga y más voy a venir todas las semanas dos veces a la semana a conversar con usted y voy a traer mi guitarra o mi piano y vamos a hacer cositas con él así fue por un año hicimos terapia con esa persona y esa persona mejoró mucho la calidad de vida hoy en día todavía me dicen que es residente de ese nacido de anciano y les recuerda y eso es lo que vale ayudar terapia musical en GK quisiera decirle que como les digo todas las semanas que mis producciones musicales CD también mi libro 250 pensamiento para mejorar la vida a través de la vida está en venta en todas las plataformas digitales ya sea en iTunes en Google Play Amazon todas las plataformas así como también mi libro de 250 pensamientos para acerca de la vida así que espero que algún día compre mi música o mi libro que es parte de lo que hago todos los domingos a las 8 de los domingos Consejo número 2 El futuro Nuestro futuro ¿Qué es el futuro nuestro? Bueno, el futuro Está del otro lado Pero no viene Como una magia El futuro se fabrica El futuro Hay que fabricarlo Como así usted fabrica Una casa, un building Bloc a bloc Madera a madera, poquito a poquito Eso no viene solo Mucha gente dice Sí, tiene que tener fe Sí, la fe es algo maravilloso Que nos regala Dios En nuestras emociones y pensamientos Pero la fe sola No trabaja La fe en combinación Con lo que usted capitaliza Lo que usted se traza como meta Sí le asegura Un buen futuro Así que el futuro Hay que fabricarlo No llega solo NGK Tema de desarrollo personal Número 2 ¿Todos somos iguales? Como pregunta ¿Crees usted Ustedes Que todos los humanos somos iguales? Pues mira Sí En la pendiente de que Somos todos Criaturas humanas Con la sangre en roja Mujeres Hombres A la vista de nuestro Dios Nuestro Padre Dios Todos somos Todos somos hijos de Dios Todos somos humanos En la tierra Y por ende Somos iguales Debemos tener Los mismos derechos Debemos tener Las mismas oportunidades Debemos tener Un balance Entre todos Sin importar raza Sin importar color Sin importar idioma O clase social Todos somos Humanos Y debemos Por ende Tratarnos Como buenos humanos Como buenos hermanos Ahora La pregunta es ¿Todos somos iguales? Del otro lado De la definición De si somos iguales O no Dependiendo Como usted vea En lo social En lo En lo En otra pendiente Todos somos iguales Si Con el Con el mismo derecho Tenemos que tener El mismo derecho Y Las mismas oportunidades En la vida Ahora bien Todos también Tenemos Que educarnos Tenemos que Tratar de ser mejor Tenemos que Hacer las cosas Bien Y ahí puede estar La diferencia Cuando dicen Ustedes O nosotros No somos iguales ¿Por qué? Porque muchos Se sienten Mejor que otros Porque Han tenido La oportunidad De ir a la escuela O de educarse Mejor que otros En realidad Usted Pudiera ser Lo que le llaman No igual A nivel educativo Pero como personas Somos iguales Como su mano Ahora Que una persona No vaya a la escuela O no quiere educarse Aun teniendo Las oportunidades Eso hace Que entre las personas Se vean cosas Diferentes Que uno Seamos Menos Educados O más Educados Y en la sociedad Entonces Nos comportemos De diferentes maneras Uno Más mal Otro Mejores Entonces se ven Las diferencias En clases sociales En clases sociales Otros ven Que somos Diferentes Porque Estas mejor Bien económicamente O pertenece A una familia Que tiene un apellido Que es de renombre En cualquier país Todos somos Iguales En esa índole No porque Usted tenga Más dinero Porque sea De una familia Que viene De la clase social Bien alta No te hace Ser diferente Que otro humano Somos todos Hijos De Dios Pero Todos debemos Comportarnos Como buenos hijos Para que seamos En realidad Igual En todas formas Y en Jiqui Consejo número 3 No guardes Rencor Rencor Lo único que hace Es Deprimirte Sentirte mal Sentirte agrio Sentir cosas Que vienen A tu pensamiento De algo Que te pasó Con dicha persona O dichas personas Y usted Si lo mantiene En su mente Y cada vez Que ves Esa persona O quieres Establecer Conversaciones De un tema Que le viene Ese episodio Que le guarda Usted Rencor A esa persona O a esa persona Entonces No le deja Elaborar En sus pensamientos Y en su alma En su yo De una manera Positiva De una manera Emocionalmente Bonita Así que Guardar rencor Lo único que sirve Es para Usted hacerse daño Usted mismo Guardar rencor Lo único que hace Es Marchitar Su futuro Guardar rencor Lo único que hace Es Usted sea una persona Amargada Usted llegue A la vejez Con muchas cosas En su mente Es A lo mejor Ya es muy tarde Para Solucionar Guardar rencor Lo único que hace Es Ponerle El aura De usted Negativamente Y ponerle El aura A los que Los rodean Por ser Entonces Una persona Amargada Por ese rencor Guardar rencor Para acá Para allá Para acá Lo hace En una persona No deseada A veces No tenemos Ese control Pero si usted Pone de su parte Usted Será una mejor persona En Chiqui Quiero que escuchen Esta canción Que compuse Algún tiempo atrás Ni le voy a decir El nombre Quiero que yo Solamente la escuche Y me den Sus Comentarios Así como siempre Los hacen Todas las semanas Tiendo a ponerle Las canciones Que escribo De corte Familiar Cristiano De desarrollo Personal Que lo hagan pensar Porque de eso Se trata Este programa Desarrollo Personal NGK Recuerdo aquella tarde Solo pensaba en ti Sentía tu orgullo Sentía tu orgullo Diciendo Que me levante Sentía tu presencia Tomándome las manos Es probar No tienes que sufrir No tienes que sufrir Ni caerte de muy alto Agárrate de mis manos Y te enseñaré a volar muy alto No tienes que sufrir Ni tienes que dudar No tienes que tocarme Para tu creer Para tu creer Por eso Por eso no lo ves Por eso no lo ves Si me hablaste En mí Recuerdo aquella tarde Solo pensaba en ti Sentía tu orgullo Diciendo Que me levante Sentía tu presencia Tomándome las manos Me apoye de tus rodillas Y me abrazaste Como a nadie Me apoye de tus rodillas Y me abrazaste Como a nadie No tienes que tocarme Para creer en mí Para creer En mí Tema de terapia musical Le quiero comentar Que de cualquier Tema de música Pudiese ser Un grupo terapéutico Que solo le traerá beneficios A aquellos Que participen Cuando usted no tiene Ningún instrumento musical Ni una guitarra Ni un pequeño Keyboard Pero tienes Las personas Un grupo de Tres, cuatro, cinco Usted pudiera ser Una tremenda orquesta Un tremendo grupo ¿Y cómo? Sí Porque nosotros Con la voz Con las manos Con el zapateo Podemos hacer ritmo Podemos hacer música Y combinar Todas Todos esos sonidos Y formarla Como Musicalmente Percusivamente Y armónicamente En temas musicales Y de esa forma Las personas Que están Tomando la terapia musical Se sienten productivas Y también Están aprendiendo Cosas De la música Y por ende Como siempre les decimos Su mente Estará Enfocada En cosas positivas Y no pensando En cosas negativas Que solo hacen Que su mente Se aturda Podemos A nivel de Clap Palmear O con los zapatos Hacer ritmo Cantar Emitir sonido Y el canto Y hablar Preguntarles A todas Las personas Que participen Cuál O qué sonido Quiere hacer Si mantener El ritmo Con el clap Y otro Que haga con la boca El Podría ser Otra persona Que haga Estilo maraca Esa combinación Hace un ritmo Que otra persona Pudiera cantar Encima de ese ritmo Y le aseguro Que será un grupo Tan terapéutico Tan musical Tan entretenido Que todos Los participantes Van a querer Que el grupo No termine Así que es un bonito Grupo Y bien sencillo Terapia musical En GK Hay temas Que yo le llamo Temas En general Que uno lo habla Lo charla Todos los días Lo oye Y a veces Profundizamos Esos temas Por ejemplo El vicio ¿Qué es el vicio? ¿De dónde viene? ¿Podemos dominar El vicio? Bueno No quiero elaborar Muchas cosas Pero sí Quiero decirle Que todo Lo que al humano Le dé placer Ya sea mental Físico O una combinación Pudiese convertirse En un vicio Hay vicios buenos Hay vicios malos Hay que tener una balanza En las cosas que hacemos Que se vuelven cotidiana De uso diario O de hacerlo Todos los días Ya sea Porque le gusta O porque Se convirtió en algo Que le produce Placer Mucho cuidado con eso En el placer Está entonces Lo que se llama La compulsión De hacer las cosas Y si esas cosas Que usted está haciendo No son buenas Usted la siente buena Porque le produce placer Ya sea mental O físicamente Usted se está Agrediendo Usted mismo Y por ende Va a agreder A todos Los que le rodean Familiares Estades En general Cuidado con Eso del vicio En GK Espero que le haya gustado Este programa De terapia musical Y desarrollo Demas Desarrollo Personal Capítulo Número 15 Los domingos A las 8 De la noche Esperando que El próximo domingo También Sintonicen Nuestro canal De Youtube De NG Hey Terapia musical Y desarrollo Personal Y que lo compartan Con sus amistades Con sus Amigos Y que le den Un gusta Un like Bien que Lo compartan Con otras amistades Y se suscriban En realidad Como siempre decimos No importa Cuantos Dían el programa Lo importante es Que los que lo vean Disfruten Aprendan algo Aprendan algo positivo Y que Les sea del bien Y que lo puedan Transmitir Las cosas que aprendieron A las personas Así que espero Les cueste En GK No importa Aprendan algo En GK Si Gracias.